Descubren que Leonardo Avendaño tenía una relación íntima con sacerdote. El caso Norberto Ronquillo sigue impune al igual que el de Leonardo Avendaño. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones nuevas, información ha salido a la luz sobre el caso. Y es que supuestamente Leonardo habría extorsionado a tres sacerdotes, de acuerdo con la carpeta de investigación. La Procuraduría General de Justicia Capitalina mantiene dos hipótesis que desencadenarían el homicidio del diácono Leonardo Avendaño. Una de ellas es la presunta extorsión cometida por este joven contra el párroco Francisco Javier y otros sacerdotes, y una relación sentimental que mantenía con una joven. Dentro de los indicios que recabaron los investigadores se encuentra un teléfono celular de la última generación y un iPad, donde fueron encontradas fotografías comprometedoras de Leonardo con otros religiosos. Dentro de ellas se ve también con el padre Francisco Javier. Estas fotografías podrían haber sido utilizadas para extorsionar a sus acompañantes, porque eran muy explícitas, sosteniendo relaciones sexuales, dijo una fuente de la Procuraduría Capitalina consultada por Excelsior. Además, con la supuesta información se puede decir que hay posibilidad que la muerte de él fue causa de una venganza, ya que se ve claramente en las fotografías que mantiene una relación sentimental con una joven, situación que imaginamos no le agradó mucho a su agresor. Se dice inclusive que alguien patrocinaba sus gastos, sus viajes, hasta el lugar en donde vivía, ya que Leonardo no mantenía un empleo fijo en el cual percibía un ingreso real. Sin embargo, el estudiante de la Universidad Intercontinental tenía una camioneta Chevrolet y viajaba con regularidad al extranjero como ciudades como Aspen, Milán o Miami, además de pagar un departamento cerca de la parroquia por 6 mil pesos al mes. Las investigaciones siguen en marcha, y así como esta información salió a la luz, en poco tiempo daremos con los resultados finales y con el posible homicida, ya que después de esto todo apunta a un tipo de venganza o chantaje por parte de Leonardo Avendaño. ¿O tú qué opinas? Déjanos sus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.